¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal continuando con esta serie del juego FUNDATION, con este capítulo número 7 si no me equivoco. Y bueno, vamos a continuar, vamos a ver qué nos toca para hoy. Me voy a acercar un poquito. Vamos a ver qué pasa hoy, qué sucede. Habíamos comprado una parcela de terreno, aquí. Nueva, ¿no? Teníamos para que pusieran las vallas, ¿no? Creo que sí. Bueno, como siempre, muchas gracias a todos los que me vienen acompañando capítulo tras capítulo. Y bueno, está bueno el juego, la verdad. A mí me encanta, es un juego bastante tranquilo, aunque claro, a medida que va llegando más y más y más gente, se va poniendo más complicada la cosa, ¿no? Teníamos alguna cosita nueva para poner, yo creo, a esta altura. Vamos a analizar. Bueno, esto ya está... ¿Qué pasó? Ah, llegó la lluvia, ¿no? Sí, llegó. Bueno, eso que nos habían anunciado, llegó, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Bueno, vamos a producir menos vallas, aunque tenemos 130, la verdad. Eso está bastante bien. Vamos a producir menos pan. ¿Cuánto tenemos de pan? Ocho, no tenemos mucho pan, la verdad. Se estaba comiendo mucho el pan. O lo vendimos, no sé. Pero sí vamos a tener más pescado. O sea, el pescador va a estar de para bien, es decir, hay un incremento en la pesca. Así que bueno. Quería poner alguna cosita nueva de comida que creo que había por acá y justo no es la época, ¿no? A ver, vamos a analizar un poquito. Cosas para poner nueva, tengo... Bueno, la cabaña del carbonero. Produce carbón. Este carbón, con el hierro, ¿no? Yo lo puedo, junto al hierro, producir herramientas. Lo que pasa es que no tengo hierro, todavía tengo que llegar a las montañas. Y por sí solo, no sirve para nada, la verdad. El carbón, o sea, ponerlo a producir carbón solo, sin producir hierro, no tiene mucho sentido, porque ni lo vendo ni lo uso. Se va a acumular en los almacenes y nada. Esto sí. Produce hierro a partir de carbón y mineral de hierro, pero no tengo mineral de hierro. Esto todavía no puedo. Llegaron dos aldeanos. Esto quería poner yo. La granja lechera y quesero, ¿no? Nuevo alimento. Pero no es la mejor época, pero igual, lo vamos a poner. Después acá, nada nuevo. Tengo que llegar a... Bueno, vamos a aprovechar y hoy decoramos también un poquito el pueblo. Ya que estamos de tormenta. Decoramos un poquito el pueblo. Se pueden poner vallas, la verdad. Yo podría poner todo lo que es la zona de granjas y todo con un vallado, ¿no? Mejor dicho, sí, de granjas. O aquí las ovejas y todo con un vallado. Lo que pasa es que cada valla de estas cuesta una herramienta. Cuando estamos produciendo herramientas, bárbaro. No pasa nada. Pero ahora es una fortuna hacer una valla. Así que por ahora valla no. La verdad que no sé por qué cuesta una herramienta la valla. Debería costar un poquito de madera y nada más, ¿no? Pero bueno. Vamos a poner un poquito de arbustos y árboles así para decorar. Y carteritos de estos. Que hemos puesto acá. Que indiquen hacia dónde va la cosa. Ahí. Ahí. Esto sí que no cuesta herramientas, así que no pasa nada. Un par de arbolitos decorativos que estamos un poquito flojos de arbolitos. Uno por aquí. Otro por aquí. Acá, la gente que se sienta acá, que pueda tener su arbolito. Están haciendo la decoración ahí de... Acá también. Bueno, ya está. Por ahora ya está. Y podemos poner algo de esto. En la entrada acá. No sé si va a quedar bien. Acá la podemos poner. La entrada a la plaza central. Un arco de estos. Está bien. Perfecto. Y... Esto también cuenta de herramientas, ¿no? No, esto no. Che, mirá. Los muros los puedo construir. Mirá, me cuestan herramientas. Vamos a... Todavía no hace falta muros, pero... El futuro para decir. Bueno, los construimos. Bueno, entonces. ¿Se está haciendo eso aquí o no se está haciendo? Sí, se está haciendo, ¿no? Ajá. Sí, la cabaña se está haciendo. Esta lluvia nos frena un poquito en nuestros planes, ¿no? Porque era... Pero igual voy a poner... Ah, mirá, pará. Hay una... Campaña militar. A ver. Ayuda solicitada. El señor, el rey, ha solicitado la ayuda de nuestros soldados para... Bueno, para ir a una misión, ¿no? ¿Cómo es esto? Bueno, no puse el cronómetro, pero en un momento. Y no sé cuánto llevamos. Llevo a llevar... Bueno, ponele, vamos a ver. No sé qué llegamos. Menos de 10 minutos, ¿no? Más o menos. ¿Cómo es esto? ¿Puedo aceptar? ¿Puedo no aceptar? O sea, o puedo pedirle un tiempo, ¿no? Para pensarlo, ¿no? O sea que decido después. Tengo 19 días para decidir. Vamos a preparar las tropas. Me dice acá la dificultad, la distancia. Y bueno, si... Digamos. La campaña militar es exitosa. Bueno, gano dinero. Y gano algunos... Me pagan... Me pueden dar... No sé. Hierro, me pueden dar un poco de pan. O sea, además de dinero, que es un buen dinero, me pueden dar algunas cositas. Si pierdo, pierdo estas 5 monedas de reino. Y pueden morir algunos de los soldados. Vamos a aceptar. Vamos aquí a... A soldados. Vamos a... Preparar las tropas. Bueno, y aquí... Mira. Cero soldados seleccionados. Probabilidad de éxito de la misión, imposible. Muy baja. Promedio. Extrema. O sea, con 4 ya... Es casi seguro el éxito, ¿no? Están bastante entrenados dentro de todo. Algunos parcialmente entrenados. Otros mayormente entrenados. Así que vamos a mandar las tropas para allí. Ha subido la felicidad. Se han hecho el tema este y la iglesia se hizo. Alguna cosita se hizo. Vamos a mandar las tropas. De esto se trata... Vamos a mandar un soldado más. Ahora que tenemos... Para que vaya entrenando, ¿no? Porque pueden volver... Bueno, alguno puede morir. O puede volver herido, ¿no? Y si sale una misión cuando está herido... No puede... Tomarse, ¿no? A ver... Quizá la Libusch o William. Ya tenemos un Guillermo. Vamos a poner un Will. ¿Qué se suma? A ver mismo. William, William. No sé. León. Ahí está León. El soldado León. Lo vamos a sumar. Yo teníamos una espada ahí extra. O si alguno está herido, que vaya entrenando, ¿no? Básicamente que vaya entrenando. Que se quede acá entrenando un poquito. Soldados. Teníamos una espada más. Hay que tener mucho cuidado con estas misiones, ¿no? Porque no solo que perdemos al soldado, ¿no? Que perdemos a un poblador. Sino que por ahora tenemos estas cinco espadas y no hay más espadas. Nadie nos vende. Es muy difícil que alguien nos venda espadas. Tenemos que fabricar las nuestras y para eso necesitamos minerales. Y no tenemos en este momento. O sea que... Si perdemos un soldado... Digamos... Ponemos otro soldado, pero no tenemos espada para agarrar. Espada para agarrar. O sea que... Se complica, ¿no? Hay que tener cuidado con la dificultad de las misiones. Vamos a aprovechar y vamos a poner... Ya que son cinco. Vamos a poner... Unos muñequitos aquí... Para que puedan entrenar. A ver... Acá... Muñequitos... Muñequitos... Muñequitos aquí... Muñequito aquí... Muñequito aquí... Muñequito aquí... A ver... Y... Construye... Le podemos poner una decoración más... Le podemos poner una estandarte, si. Una estandarte... Acá en la entrada... Acá... Hay un problema acá con los de Taland, me parece. Vamos a poner esto acá. A ver, este campamento acá ya no va más. ¿Qué pasa acá? A ver, vamos a ver. Claro, están yendo hasta allá. No está mal dejar este bosquecito por acá, yo les digo. No está mal dejar este bosquecito por acá. Lo que pasa es que... Sí, está un poco raro. Lo vamos a dejar. Pero vamos a quitar esto y lo vamos a poner por aquí. Que me extraigan de acá. Algunos bosquecitos los vamos a dejar. Distracción. Bueno, primero vamos a hacer el... Esto. El campamento maderero. Por aquí. ¿Qué pasa? Que no quieren hacer el... Les está costando hacer el... No sé ni dónde está. Está por acá, ¿no? Ahí. Vamos a hablar de velocidad a esto. Vamos a hablar de velocidad a esto. No lo quieren hacer. Ahí está. Vamos a darle velocidad al asunto. Bueno, tenemos dos desocupados. Hay pescado, hay pescado. Pero claro, en esta época... Tres de Saldianos más. A ver... Audiencia. Ayudaré al rey. Cinco de pan. No, no ayudaré a nadie. No, no es momento. No tengo... No estoy produciendo mucho pan ahora. La tormenta. Me lo quedo para mí. Lo siento. Hay ascensos disponibles. Bueno. ¿Cuánto dinero hay? Hay dinero, eh. Lo que pasa es que no sé si hay... Si es el momento para ascender a mucha gente, la verdad. Pero bueno, me quiero ir acercando a esos 20 plebeyos que me pedían. Que ahora creo que se fue uno. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. No, no se fue un plebeyo. Este está... Está, digamos... Está mal este. Y no está contento. Pero bueno, lo que me piden son 20, ¿no? Estamentos. Todo lo que... Vamos a desbloquear esto. Perfecto. Ahora lo que necesito son... Bueno, vamos a desbloquear el taller del constructor de esculturas. Ahí, perfecto. 20 plebeyos. No va a ser ahora. Pero va a ser la próxima. Y entonces, para eso... Vamos a quedarnos a cinco, si podemos, ¿no? Lo que pasa es que yo quedaría los que son a plebeyos. Los que están haciendo es de felicidad, ¿no? Agata, alineador. Pulao. Agata. Vale. Uno. Dos. Tres. El pastor José. Cuatro. Y Juan Pablo, desastre. Ahí está. Y después de estos... Cuidadanos, todavía no. Pero vamos a llegar a los 20 plebeyos. Tiki. Transportistas. Bueno, vamos a dejar a los desempleados, ¿no? Que son los más nuevos. Lo ven y los hemos acomodado. Y bueno, listo. Ascensos disponibles, ya está. Ahí pueden llegar más de una misión militar al mismo tiempo. Claro, podemos estar más avanzados en la partida y tener... Más de una torre de soldados, pero no es el caso, ¿no? O tener muchos soldados en una torre. Así que, no. No tenemos. No es que no queramos mandarle. Tenemos uno, pero con uno no hacemos nada. Porque... No tiene sentido. Estamos en una misión ya. Estamos en misión, así que vamos a ir hacia el sur. Bueno, entonces, a ver. La casa se está mejorando. Mirá, acá se están haciendo lindas casitas, ¿eh? De las de plebeyos. Tema de iglesia. Vamos a ver si... A ver. Está full la iglesia, ¿eh? Está que explota la iglesia. Podríamos hacer otra iglesia. Tal vez, acaso, digo yo. Será una locura. Hacer una iglesia aquí. Un caminito que salga por aquí. Tique. No será una locura. Porque acá va a haber casas. Entonces la gente está bastante cerca. De ir a la iglesia. Ahí enfrente del agua. A la río. Es que lleguera pleando aquella. Vamos a ver si el mantenimiento no nos hace mucho daño. Vamos a poner este tipo de puertas. Ahí. La vamos a hacer pequeña. No la vamos a hacer muy grande. Me va a costar igual unas buenas herramientas. Que ya no. Es que es la mayor fuente de... Está bien si comparar con la otra, sí. De que la gente se vaya es eso. La falta de espacio ahí. Esta puede ser... Estas son las tumbas. Puede ser la iglesia que tenga atrás un pequeño cementerio. Puede ser, puede ser. Vamos a construirla. ¿Qué podemos hacer? A ver. Vamos por partes. Vamos por partes. Están un poquito lentos los constructores. Yo no sé si tendría que poner otro en constructores. Vamos a analizar un poquito esto. Las compras. Comercio. Todavía me falta desbloquear esto. Pero justo no estoy produciendo mucho pan. La verdad. Y eso es un problema. Porque me venía muy bien. ¿Cuánto pan hay acá? Bueno, vamos a estoquear un poco de pan. Algo produce... No es que no produzcan nada de pan y de vallas. Pero producen mucho menos. En tormento. No, esto no. Sí. Bueno, sí. Máximo de reserva. Y vamos a piquear acá. Ahí se llevan 20 acá. Y podemos desbloquear la nueva ruta de comercio. Que nos va a venir muy bien. Esto ya está. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a acomodar a la gente que tenemos. Sin recursos para estar. ¿A dónde? Sí. Para que esto no vuelva a pasar. Y no pase repetidamente. Vamos a quitar esta más vieja. Esta es la plaza del pueblo. Acá tenemos a Bella Flor. La primera recolectora. Patty y Marisa. Bella Flor, Patty y Marisa. Salen de acá. Y esto. Se queda pausado. Y van a venir a... Acá. Bella Flor, Patty y Marisa. Tenemos que poner zona de extracción aquí. Ahí está. Y bueno. Lo bueno es que se están haciendo casitas justo acá. Está bien. Porque acá va a estar la iglesia. Y viene bien. Yo creo que los trabajadores están sobrepasados. Porque se están construyendo muchas casas. Entonces... El algo así. Mira. Puedo hacer prospección de minerales. Para saber dónde están los minerales. Aunque todavía creo que no puedo llegar. Porque están fuera de mi alcance. ¿No? Pero... Vamos a hacer una prospección de minerales. A ver. Aquí. Vamos a correr esto. Puede ser ahí. Puede ser ahí. Adelante. Puede ser atrás. A un costado. A otra punta. Vamos adelante. Acá. A ver qué hay. Hay varios minerales en el juego. Y tenemos que saber... Bueno. ¿Cuál tenemos ahí? ¿Ponemos otros constructores o no ponemos otros constructores? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Vamos a analizar primero el comercio. A ver si llegó el pan. No hay pan. No hay pan. No se está produciendo pan. Justo que necesito pan. Alta materia prima. Lástima. Porque quería desbloquear la nueva ruta comercial. Yo diría que sí que están tardando mucho en hacer las cosas. Bueno. Primero analizamos el comercio que tenemos. Y después ponemos los nuevos constructores. Comercio. Resursos. Vallas. No hacemos nada con las vallas. Ni con el pescado. No vale la pena por... No vamos a poder desbloquear esto. Así que... Que lo... Que lo sigan consumiendo el pan. Y cuando pase la tormenta podremos desbloquear. Ah, claro. Acá hay un problema. Porque se me había ido un granjero. Ahora que recuerdo. Y no puse. Se fue la mujer de... Enervaldo Díaz. Lo dejó. Y lo abandonó. Y se fue. Entonces... Vamos a venter a... Esta Funka. Y esta... Enervaldo Díaz. Fue el único que se nos fue hasta ahora. Yubichich. Yubichich. Ahí está. Le ponemos al Yubichich. Al Yubichich. Yubichich. Vale. Ahí ya tenemos un hueco ocupado. Bueno. Ahora. Madera estamos viendo. Así. Pero pará. Me está matando. Cuatro aldeanos llegaron. De golpe. Cuatro aldeanos. Bueno. Entonces sí. La idea de poner el segundo... Hemos logrado la victoria. Pero. Quédate mis tropas. Yo les recomiendo que la primera misión. No vuelvan las tropas. Porque. Generalmente la segunda la perdemos. Así que. No. Prefiero que los soldados vuelvan. Intactos. Y que me pague. Que me pague lo que me tiene que pagar. Bueno. Entonces. A ver. Vamos por parles. Pero. No. Es que se están construyendo muchas casas. Y están muy paradas. Porque no hay constructores. Vamos con los constructores. Vamos a poner los constructores. Por aquí. Que no cuesta nada ponerlos. Vamos a poner los constructores por aquí. Vamos a poner unos arbolitos por acá también. Cerca de la costa. Vamos a poner unos arbolitos. Mirá. Ya tenemos muros ahí. El campamento maderero está construido. Unos arbolitos. Cerca del agua. Unos arbolitos también. Muy bien. Ahí. Ahí. Perfecto. Bueno. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos? Ah, esto ya se hizo. Bueno, vamos a poner a tres constructores. ¡Santucho! Venga, Santucho. ¡Guimara! Son tantos que llegan, ni para cambiarle el nombre. ¡Guimara! ¡Esmeraldo! ¡Venga, Esmeraldo! Ahí está, venga. Ah, bueno, a ver. Ya está, ¿no? Sí. Perfecto. Creo que acá había construido esto, pero no sé si lo había asignado como... Caleficio, no. Como tesorería, a ver. O sí. No. Así que vamos a asignarle como tesorería. Para que... Bueno, podamos almacenar a 1200. ¿Demacenamiento lleno de qué? Bueno, sí. ¿Otra vez la ropa? ¿Otra vez la ropa? Ah, no, de tela. Bueno, ya está. Eso se produce demasiado, la tela. Pero bueno, como va llegando gente, vamos a poder poner otros. A ver, vamos a poner pausa. Me han dado 287 monedas, o sea, de oro. O sea, que ya me excedí de la cantidad máxima que puedo tener. 14 de pan, eso me viene bien. 5 de hierro, 4 de piedra y 4 herramientas. Eso me dieron por mandar a los soldados a la misión. ¿Podemos abrir la nueva ruta comercial? Podemos abrir la nueva ruta. Está, hay 3 heridos. Ojo, pero bueno, no murió nadie. Para eso necesitamos 20 de pan. Ah, bueno, mira, los tenemos. Pará, pausemos. Tenemos 20 de pan justo. Comercio. Me faltaba desbloquear esta ruta. Con Davenport. Este compra ropa. Y claro, quiero gente que compre ropa. Si tengo ropa, para tirar para arriba. Para arriba. Comprame toda la ropa que quieras, te la vendo. A ver, eh, ropita. A partir de 20, todo. 235 unidades de ropa. Qué locura. Ven. Está bien la zona residencial acá, ¿no? Está linda las casitas por ahí. Mirá como se llenó de casitas, ¿eh? Ojo. Y la iglesia, bien gracias, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos 3 constructores más. Ha quedado medio agarro acá. En el futuro tal vez... Cambie la zona de... Bueno, los soldados están ahí entrenando junto a la gente, ¿no? No son, digamos... Pasan ahí tipo con la caja y están los soldados ahí. Pero en el futuro tal vez... Cuando tenga ya me sobra el recurso y lo pongo en una zona más... Distante. Bueno, vamos a poner... Vamos a poner, aunque no... Para que se vaya construyendo, no creo que le quede tanto a la tormenta. Espero que no. Ah, mirá, pará. Antes que nada. Sí, la iglesia está en construcción, señor. Antes que nada... Vamos a sacar acá a... Hulao, Havencourt y Cancourt. Hulao, Havencourt y Cancourt. Llegá al lado del árbol, está peleando ahí. Está bien, está... El ejército está ahí, cercano a la gente. Hulao. ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están los otros? ¿Lo saqué? ¿Entonces se puede meter a otro Hulao acá? ¿Hay dos Hulao? No, es este. Hulao. Y Tiki. Realmente me doy cuenta por el timel, ¿no? Fablock y Cancourt, acá. Ahora sí. Bueno, vamos a pausar. Bueno, vamos a poner zona de extracción. Espero que me extraigan esto de por acá. Este bosquecito lo vamos a... A limpiar bastante, yo creo. Aunque sea toda esta zona. Vamos a dejarlo ahí, un costadito. Porque vamos a poner cosas acá. Digamos, una zona bastante céntrica va a ser. Bueno. Entonces, este... Se pausa. Por ahora queda ahí, hasta que saquen los cuatro de madera que hay. Los constructores están a full. Me tienten a comprar otra parcela. Pero bueno, no quiero por ahí. Prefiero poner otro... No quiero porque se me va a aumentar el mantenimiento por algo que no voy a usar. Voy a poner otro de estos. Esta, ¿no? Ahí, que estén cerquita como estas. Ahí, ¿no? Que estén parecidas a estas. Vamos a poner otro de estos, ¿no? Y ya completamos más o menos bastante espacio para almacenar el dinerito que vamos teniendo, ¿no? Ahí, tiqui 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 tiqui. Está medio raro esto, pero bueno. Va, va, va. Está bastante uniforme dentro de todo. Bueno, tendríamos que ir dejando, me parece. Pasa que, claro. Bueno, va tardando al hacerse las cosas, ¿no? El tiempo pasa muy rápido en este juego. Y más cuando llega la tormenta, no podemos avanzar tan rápido. Las vallas, bueno, se mantienen, entre todo. Aquí tenemos cinco desempleados, seis. Quedaron dos aldeanos. Bueno, vamos a poner, aunque sea para ver acá, y que se vaya construyendo desde acá que termina la tormenta, lo que es este... Lo que puedo poner, va, básicamente, la granja, lechera, las vacas, ¿no? Que van a salir las vacas de por ahí. Va a haber un caminito que salga por acá, taca, taca, taca. Y... Y la granjita, lechera, va a estar acá. Las vacas van a estar por acá. Creo que sí. Ahí. Ahí se fue el comerciante. Uh, mirá, 165. Estoy ganando una bestialidad de dinero. Ahora con la nueva ruta. Estoy ganando mucho dinerito. Así que, claro, está bien construir la nueva iglesia. Esta ya la voy a dejar así, porque si no, va a ser un engendro. ¿Cómo está esto? Acá pescado hay. Pallas hay. Pang no hay mucho. No hay pang. Y ropa, bueno, ropa. Toda la que quieras hay. ¿Cuándo le vamos a poner prioridad a esto? Y bueno, para que vaya un nuevo trabajito por ahí. Y prioridad a esto también. Ambas cosas prioritarias. Y bueno, ya están acá extrayendo la madera. Están acá con las vallas. Ya no tenemos problema de vallas. Quienes eran en tormenta, pero mucho menos. Están los soldados entrenando ahí. Y esta zona se ha desarrollado bastante bien en casitas, ¿verdad? Se siguen construyendo casitas. Así que, mira acá, se está mejorando. Bien, bien. La tormenta está siendo una época próspera. Bueno, vamos a ir dejándolo por aquí. A ver un poquito de velocidad al asunto. Mientras se construye. Ya con los seis constructores. Vamos a hacer una cosita más. Una cosita más. Bueno, ya que hay gente. No. Primero que nada, vamos a maximizar ya. 24 herramientas. 22 tela. Madera y piedra. Vamos a maximizar la gente de acá. As for. Aquí. Pan, harina, pescado. Vamos a poner a Asnaro. Y acá. Mirá lo que hay acá. La cantidad de caja que hay acá. De ropa. Son todas cajas de ropa. Vamos a poner a... Esteban. Esteban. Bueno. Luego vamos a revisar si está todo bien. La cabaña de recolección. Esta. Está pausada. ¿Dónde está? Ya es hora de sacarla. Si ya sacaron todas las vallas. Así que quitamos esto. Perfecto. Luego. Campamento maderero. El que ya hay que quitar. Si quedan dos de madera. Pero bueno. Para que no lo sacan nunca. Corral. Perfecto. Esto le da un... También... Un mejor valor al... Al terreno residencial. Está bien. Buenísimo. Igual le gusta creo a la gente. Vivir cerca de los soldados. Así que... Me gusta eso. Los soldados que comulgan. Ahí con la gente. Entrenan ahí. A la vista. Bueno. ¿Qué más? La cantera con cuatro mineros. Si no se nos va a saturar el depósito de piedra. Lo que podríamos poner es un maestro manpostero más. Eso es cierto. Podríamos poner un manpostero más. Porque ahora vamos a empezar a hacer estatuas. La verdad es que la piedra pulida con dos manposteros. No sube tanto. ¿Podemos poner uno más? Podemos poner uno más. El tema es dónde. ¿No? Porque... Bueno acá podría ser. Porque... Ya la iglesia no la vamos... Esta iglesia creo que no la vamos a expandir. A ver si se puede expandir. Ya me estoy pasando. Bien. A ver. ¿Podemos poner extensiones para acá? Esto va a ser rarísimo. No. Esta ya no. Esto me da 5 de capacidad. Esto va a ser muy raro. Pero bueno. Podemos poner... Vamos a ponerlo acá. Si podemos. Podemos ponerlo ahí. Podemos ponerlo acá. Y podemos poner uno acá. Esto es raro. Pero me va a dar 15 más de... Espacio. ¿No? Ahora. Acá podríamos poner otro maestro manpostero. Y eso me permitiría poner los 5 mineros. Que no se sature tanto. Acá va el maestro manpostero. No cerca de las casas no. Lo más lejos posible de las casas. Pero tampoco. Tengo mucho lugar para... Elegir me parece. A ver acá no va. ¿No? Bueno. Me apalo. Está muy apretado. Bueno. No. Acá no. Vamos acá. Esperemos que no afecte mucho a las casas. Y si no les ponemos un poquito de decoración. Otro maestro manpostero. Vamos a poner aquí... Un poquito de estas plantitas. Ahí. Una plantita de estas. Así que. Ahí está. Y acá también el caminito. Por acá algunas plantitas. Sí. Sigue llegando gente. Bueno. Está todo bien. Lo vamos dejando por aquí. Y faltan materias primas ahí. La lluvia sigue y sigue y sigue. Pero estamos construyendo igual cositas. Así que no. No pasa tanto. Está creciendo bastante bien todo. Así que bueno. Creo que no vamos a tener problemas. Los principales problemas que tenemos son... De confort. De casas. Pero se están haciendo muchas casas. Y los servicios de la iglesia. Así que bueno. Tenemos... Vamos a tener que poner... Tenemos gente ahí sin trabajo. Pero... Va a haber un mampostero. Uno más a la... Cada minero. Después necesitamos gente acá para... La granja. Y después la quesería. Así que... Hay espacio. Mirá la gente que vive por acá. Está bien. Está lindo esta zona en particular. Está... Linda y segura. Con los soldados ahí. El puentecito. El río. Está bueno. Así que... Así que... Bueno... Está todo bien. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo... Muy muy grande a todos. Y nos vemos en la próxima. Chau. 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 Chau.